En su club sigue dando pena, pero Juan Reynoso continúa insistiendo con él en la selección peruana y lo tiene en sus planes para los próximos amistosos. Se trata de Alex Valera, quien no puede destacar en el fútbol de Arabia Saudita. El lamballecano no marca goles con el Alfa T. En sus cinco presentaciones, tres de ellas como titular, jamás completó los 90 minutos porque no convence al técnico griego Giorgio Zonis, pese a llegar como refuerzo estrella en esta temporada. Por su ficha pagaron nada menos que 1.3 millones de euros a Universitario de Deportes, una transferencia récord en la institución merengue. Sin embargo, el delantero de 26 años sigue sin demostrar absolutamente nada. Incluso debió jugar en el equipo de reserva y ya se perdió cuatro fechas de la Liga Pro Saudí. En el Medio Oriente se empiezan a desesperar. No es el 9 que tanto deseaban, pero el camello, como lo bautizó su compañero de equipo Cristian Cueva, vive una realidad paralela en Perú. En nuestro país, es uno de los fijos en cada convocatoria de la Blanquirroja. Desde que el cabezón asumió el mando tras reemplazar a Ricardo Gareca, Valera siempre estuvo en sus listas y hasta participó de los cuatro primeros amistosos del nuevo proceso. En la caída ante México por 1 a 0 en Los Ángeles, ingresó a los 86 minutos para reemplazar a Pedro Aquino, mientras que en la victoria por 4 a 1 contra El Salvador, fue titular hasta los 70 cuando fue sustituido por Cueva. En los dos cotejos disputados en nuestro territorio, volvió a ser inicialista. Frente a Paraguay, marcó el único tanto del duelo y estuvo en la cancha hasta el 62. Fue cambiado por Alexander Zuccar. En el 1-0 contra Bolivia en Arequipa, dejó su lugar a Percy Liza tras el entretiempo. Estas decisiones son una muestra de que al estratega del combinado patrio no le importa el pésimo momento a que vive en su club, a diferencia de otros casos como el de Miguel Trauco, a quien prefirió marginar en los últimos choques por no alcanzar un nivel aceptable con el San José Airwigs de la Major League Soccer. Si bien el norteño tuvo presencia en los últimos duelos de preparación de la bicolor con el Tigre, frente a Panamá y Jamaica y en los que se hizo presente en el marcador y hasta participó en el repechaje ante Australia en el que falló su penal en la definición, su llamado con el cabezón no tiene justificación por su presente con el Alfa T. Esa situación debería dejarlo relegado en las preferencias del comando técnico, pues Gianluca Lapadula sigue siendo titular indiscutido, marcando goles con el Caglery y hasta Santiago Ormeño se acordó de anotar con las Chivas de Guadalajara. Cuando Raúl Ruiz Díaz agarra ritmo en el reinicio de la MLS con el Seattle Saunders, también debería estar por delante de Valera. De los 12 partidos que defendió a la bicolor, el lamballecano participó en cuatro choques de las pasadas eliminatorias, contando la repesca en Doha, en dos duelos de la Copa América de Brasil 2021 y en seis amistosos. Le queda pendiente marcar en juegos oficiales. Es muy importante anotar un gol. Para mí es una motivación para poder seguir trabajando y corrigiendo muchos errores. Yo creo que este partido demuestra que, si queremos, lo podemos hacer y simplemente los entrenamientos del día a día están haciendo que nos conozcamos mejor, al igual que al entrenador. Le explicó tras convertir el tanto de la victoria contra los guaraníes. Para asegurar su permanencia en la selección, debería sacudirse del mal momento en Arabia y empezar a convertir con su club. De lo contrario, sería imposible que el cabezón tenga más excusas para seguir llamándolo. Si no se ponen las pilas, Luis Ibérico, Zúcar y Lisa podrían dejarlo fuera del nuevo proceso clasificatorio que se iniciará en junio del próximo año. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece bien que Juan Reynoso siga apostando por Alex Valera en las siguientes convocatorias de la selección? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha. ¡Gracias!